¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Enseñante. ¿Cómo les puedo decir? Feliz, contento. Miren, díganos cómo se está viendo, cómo nos están viendo. Tenemos muchas fallas. No les voy a decir que no, porque estamos recién. Y si ustedes se van llegando más y más a nuestra plataforma, nosotros tenemos que colocar más tecnología de punta, porque esto lo hemos hecho de punta, pero de punta de martillo. Vamos a empezar a llamar lista. Jibi Torres, buenas tardes. ¿De dónde, doña Jibi? Rafael Silva, buenas tardes, profesor. Luzdari González Suárez, bendiciones, buenas tardes, desde Neiva. Y ¿quién más sigue, sigue, sigue? Váyame subiendo el monitor, señor director, porque Aida Lamilla también de Ibagué. Mucha gente más. Bueno, estamos listos para empezar nuestra clase de pinceladas. El inicio a la pincelada. Los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. Recuerden, tenemos estas plantillas, por lo general vienen así. Vamos a mirar acá cómo vienen. Y las van a encontrar en los almas de cadena. Yo las voy a ir. Miren, esto es una paleta desechable. Es una paleta desechable. Muy bien. Y vienen conectadas. Miren, así. Y vamos quitando. Y este, una paleta desechable. Vienen nuestras plantillas. Estas plantillas. Estas plantillas son plastillas plastificadas, donde nosotros vamos a hacer los ejercicios y borramos. ¿Sí? Vamos a colocar. Vienen tres. Miren, vienen tres. Y estas. Vienen tres. ¿Listo? Nuestra clase de hoy. Voy a utilizar papel, neocartulina negra y paletas, colores acrílicos, blanco, amarillo, azul y rojo. Pinceles planos y un pincel redondo. En nuestra clase vamos a empezar así. Yeritor, les quedamos ahí. Rocío Astro Aldana. Hola, mi profe, desde Cajicá. Rocío es un excelente profesor. Ahí también la vamos a tener aquí en nuestro chat, porque ella hace unas fuentes divinas, espectaculares. Y yo la invité para que nos las enseñara. Ismael Hernando Arevalo, guerrero. Este mensaje quedó en espera de reserva automáticamente. Bueno, muchísimas gracias. Giri Torres, desde Villavicencio. Evelyn Soto, buenas tardes, profesor. Bueno, a medida que vayan llegando, cuéntenle a sus amigas que encontraron la mejor plataforma para aprender paso a paso, porque este es su canal, Enseñarte. Don Rafael Silva, ¿dónde consigo en Caracas, Venezuela, las plantillas? En Caracas, Venezuela las consigue en Decoarte. En Decoarte del Centro Comercial Los Ruices. Ahí las consigue. Y aquí en Colombia, en todos los Panamericanos. Ustedes van y las tienen listas para la próxima clase. Hola, profe, desde Paraguay. Muchísimas gracias. Oiga, de verdad que esto se está volviendo, es una fiebre. Muchísimas gracias. Blanca Reyes, presente mi profe, desde Bogotá. Muchísimas gracias, Blanquita. Y a medida que vayan llegando, bueno, contamos. Ustedes díganme cuándo empezamos la clase. Porque este canal es de ustedes. Ustedes mandan, ustedes preguntan. Ustedes son los que hacen este canal. ¿Por qué? Porque esta es su escuela. Donde ustedes están aprendiendo paso a paso. Si ustedes me dicen, profe, repita el ejercicio, yo lo repito. Si me dicen más despacio, más despacio. Que no vemos, yo detengo, organizo otra vez y volvemos a ver. No me escuchan bien, pero ustedes me lo hacen saber. Andrés Felipe Osorio Mejía. Buenas tardes, saludo desde Medellín. Bueno, Andrés, vamos a empezar de cero. Yo sé que tú eres un buen pincelador y me encanta que estés con nosotros. Tu humildad para aprender. Ese es un verdadero maestro. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros desde Medellín y está en su clase. Inviten a sus amigos sin egoísmo. Nos tocó hablar de la plataforma para 10.000 personas. Hasta ahorita tenemos plataforma para 5.000. ¿Listo? Pero tenemos plataforma para 10.000 personas. Les voy a contar también una cosa. Sofía Huertas, hola, buenas tardes. Lili, muchísimas gracias, mi Lili, maestro, desde Cartagena. Oiga, Héctor Guarnizo, buenas, profe. Listo para la clase. Listo, arrancamos. Cuando ustedes digan, porque esta es su clase. Bueno, entonces vamos a empezar. Listo. Miren, van a colocar el primer color que dice nuestra plantilla. Aquí en la plantilla dice. Vamos aquí. Colocamos el color amarillo. Oiga, que no se note la pobreza. No es que se notó la pobreza, sino que se tapó. Otra cosa, el acrílico debe de ser primario. Vamos a destaparlo un poquito acá. Acá tengo un esferito o ahí hay un alambrito porque como los tenemos destapados, ahí está el alambrecito. Muchísimas gracias. Y vamos a colocar aquí. Dice que los colocamos los dos colores, más o menos, a un centímetro. Miren otro secretico aquí. Voy a colocar el agua aquí. Aquí. ¿Me estamos viendo? Humectamos bien el pincel, cargamos el pincel muy bien de agua. Porque no lo carguemos con miedo, sino lo presionamos, lo presionamos muy bien y sacamos el exceso. Miren, el exceso. Aquí. Suave, suave. Primero, colocamos fuerte el agua. Fuerte el agua. Ay, María Fernanda Contreras Rivera, feliz por estar aprendiendo. Hagan los ejercicios. Tegrón Bexmon, ya. Lili Alandete, gracias a usted por dedicar el tiempo que nos dedica. Con mucho cariño. Adriana Osorio. Luzdari Suárez. A mí, gracias, sí, es nuestra escuela. La estoy haciendo para usted. Y las fallas que tengamos, las vamos a... Porque vienen más profesores. Aquí vienen más profesores. Estamos organizando. Prácticamente yo soy el que estoy haciendo la primera prueba. O sea que, si hay todos los errores, me los perdonan. Bueno, colocamos mucha agua. Descargamos. El pincel, este es el secreto del pincel. Listo. Miren, dice en la plantilla que tienen que tener dos... Un centímetro. Un centímetro. Aquí. Un centímetro de separación. Entonces, mírenlo aquí más o menos, en lo que yo tengo acá. Entonces, voy a pasar el pincel. De arriba a abajo, de abajo a arriba, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Miren lo que tienen que ustedes hacer. ¿Por qué tiene que ser en esta paleta? Porque en esta paleta es donde vamos a ir mirando la degradación del color. Como lo dice el ejercicio número 3. Muy bien. De arriba a abajo, de abajo a arriba. Hoy solamente vamos a aprender a hacer esto. No más. Porque miren qué pueden hacer con una carga bien hecha. Voy para acá, coloco aquí y miren lo que yo voy a hacer. Ustedes van a hacer este movimiento. Derecho, movimiento el pincel se pone prácticamente perpendicular. Se acuesta otra vez, se acuesta otra vez, perpendicular y otra vez, perpendicular y cae. Miren lo que acaban de hacer. Un hermoso bambú. Así, sencillito, sencillito, facilito y sin estar sencillo. Vamos otra vez. Ah, que si la pincelada se puede repetir. Sí, se puede repetir varias veces. Bueno, Blanquita, muchísimas gracias desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Muchísimas gracias. Vamos aquí. Miren, otra vez. Y movimiento, movimiento, presiona, movimiento, presiona. Miren que es facilísimo. Ahora, después lo voy a hacer en papel blanco, donde ustedes se sientan mucho mejor. Miren, coloco acá. Voy a hacer una triple carga. Voy a colocar algo de blanco. Estoy utilizando acrílicos de color magico, de pigmento puro. Sí, entonces, colocamos un poco más de blanco y yo puedo volver a repetir. Miren el ejercicio. Movimiento, 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 movimiento. Miren, y esto. Otra cosita. Tengan ustedes un papelito a mano. Sí, aquí, aquí moviendo. Miren, y solamente hagan este ejercicio. Hagan este ejercicio. Aquí. Más larguitos. Ahí. Más larguitos. El pincel siempre debe tener la... Debe estar bien humectado. Este es el primer ejercicio. Miren. Miren. Y hagan este ejercicio. Miren. Sí, ahí. Esto es lo primero que ustedes deben de aprender. Con lo primero que deben arrancar. Porque ahí es donde está el secreto de la pirilada. Es que no hay más secretos. Y después, porque no empecé directamente con la plantilla. La plantilla ustedes después van a los Panamericanos. De todo el país y los van a conseguir. ¿Sí? Ustedes piden la plantilla. Sí. La plantilla para aprender a pincelar. Miren. Van a hacer este ejercicio. Háganlo como ejercicio. Miren. Bien humectado. Y hagan estas rayitas. Miren. Chin. Chin. Si ustedes ven que les pasa aquí, como me está pasando a mí esto. Que están vacíos, como si les falta pintura. Humecta. Y vuelven a cargar. ¿Sí? Y vuelven a cargar. Cielo Maestro Rivera. Buenas tardes. Presente desde Santa Marta. Bueno. Bueno. Ahora sí les puedo decir. Mi cielo. Inviten a todas sus amigas. No seamos egoístas. Invitémoslos a todos para que hagan parte de esta clase. Miren. Yo renuncié a todas las otras clases. ¿Por qué? Porque yo aquí les puedo llegar a ustedes. A muchas personas que de verdad no pueden venir acá a la escuela. ¿Sí? Porque no puedo estar yendo a Medellín, a Cali, a Manizales, a Ibagué. Entonces ustedes se conectan. Inviten a sus amigos. Hagan once. Tómense un cafecito. Y siéntense y miren porque entre todos aprendemos. El primer ejercicio es cargar el pincel y hacen esto. Miren. 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 Este es el primer ejercicio. No tiene que hacer absolutamente más nada. ¿Sí? Miren. Colocamos el otro. Este es el pincel plano. Y el primer ejercicio que hicimos fue ese. Listo. Voy a dejarlo acá. Voy a hacerlo como se hace con el pincel redondo. Este es un pincel redondo. Este es un pincel redondo. Ni cualquier pincel redondo. Bueno. Entonces, otra vez. Volvemos aquí. Humectamos bien el pincel. Miren. Denle en la parte de abajo que se llene bien de agua. ¿Sí? Miren. Que quede bien cargado. Pero, y después, le quitamos el exceso. El pincel tiene que tener esta punta, esta punta, miren, como un lápiz. Y esto funciona así. Volvemos a colocar acrílicos de color Maggi. ¿Por qué tienen que ser acrílicos de color Maggi? Sí, le pueden servir cualquier otra marca, pero porque son pigmentos puros, miren. Miren la consistencia del pigmento. Entonces, cargamos pleno de amarillo, miren, y no me he ido todavía para el otro y voy pasando. Lo estoy haciendo sin ningún egoísmo. Quiero que ustedes aprendan. Entonces, ¿dónde queda? Don Jesús Alberto. Buenas tardes, maestro. Reportando asistencia desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, don Jesús. Bueno, recuerden que esta es su escuela. Inviten a todo el mundo. Sí, profe, me invito a mi nieto, ay, invité a mi nieto que le encanta pintar. Muchísimas gracias, pero suscríbelo para que también le llegue el mensaje, suscríbalo para que también participen de nuestra clase. Miren el pincel, miren, lo cargué pleno, lo cargué muy pleno y queda en punta. ¿Qué hago? Miren para hacer una hoja tan sencilla. Derecho, 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 en punta, como si estuvieras usando una raya. Y presiono y levanto. Derecho. Presiono y levanto. Presiono y levanto. Presiono y levanto. Presiono duro, duro, duro y levanto. Presiono y levanto. Presiono y así ustedes pueden empezar sus clases. Que los primeros ejercicios no les va a salir bien, no se estresen. Esto es como deli, deli, deli y hay que hacerlo varias veces. Esto no les va a salir de la etapa. Ahora, si quieren trabajar en la espiral, miren, como un lápiz. Cuando ustedes sientan que no les esté funcionando, ¿qué les falta? Agua. Humectarlo muy bien. Aquí les traigo para que ustedes lo vean. Muy bien. Hasta aquí nuestra clase va interesante. Profe, los pinceles redondos también los consigo en Panamericanas. Claro que sí. Y si los consigues de Gerardo Rueda, te van a servir mucho más. Bueno, vamos en 15 minutos, díceme a él. Bueno, seguimos, seguimos. Entre más humectado esté el pincel, les va a quedar mucho mejor. Muy bien. Listo. Este lo voy a dejar acá. Ya hemos utilizado dos pinceles. Ahora, volvemos, volvemos otra vez a nuestro pincel plano. Entonces ustedes me preguntan, Profe, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Para ir subiendo tono. O que me quede la degradación del color y más claro oscuro. Otra vez. Movimiento. Movimiento. Otra vez. Movimiento. Otra vez. Movimiento. Y movimiento. Vuelvo a colocar. No le voy a colocar la... Ahora sí. Llego derecho, derecho. Presiono. Levanto. Derecho, derecho. Presiono. Levanto. Derecho, derecho. Presiono. Levanto. Para hacer las hojitas, hagan como si estuvieran haciendo una línea. Presiona. Levanta. Presiona. Levanta. Atleta. Besultura. Men. Agreed. Honest. Punto. Number İs. Es un problema. Veering. En highlights. Hoş. En financial. Enf Controller.